Asilón, cambiar el mundo, fírmame acá desde el sillón en un segundo Ya no hay más hambre, mi violencia en el planeta Volvé al televisor con su básilón No te lo quedes, porque fuiste a Jardín, Martín, ¿eh? Se generó Este es nuestro momento para cambiar el mundo, Gabriel Es verdad, podemos cambiar el mundo ahora mismo Y por eso se han llegado al estudio dos bellas señoras, Magdalena y Elina Hola, ¿cómo están? Hola Sí, me podés decir Lili Lili, vos serías... Sí, que eres Elina Qué pintón que sos Gracias, muchas gracias Estás muy linda, Gabriel Ah, pero esa señora... Bueno, hay muchas iniciativas... Hola, Maga, ¿cómo estás, Maga? ¿Estás bien, Maga? Ya Porque la encontré recién a Maga y vinimos juntas a la radio Pero, ah, se encontraron acá... Estuvimos hablando la semana pasada de las diferentes iniciativas de la página change.org Y nos contaron... Sí, y Magdalena y Elina... La verdad que tienen como una cosa muy rara Nos contaron en el barrio, en la zona... Sos muy madallita... Me gusta... Vos estás como más coordinada y eso está bueno, Elina, porque la verdad que... No, a ver... Vos, pará... A ver si nos organizamos, chicos, porque ustedes son joven... Ustedes son joven... Qué linda... Qué vienen a hacer ustedes dos acá... Ustedes son joven y no entienden... Lo que queremos hacer nosotras es cambiar un poco el mundo... El mundo... Maga, décile lo que pasa con el mundo... ¿Cuál es el problema del mundo, Maga? El mundo tiene muchos problemas... Llora, ¿qué haces? No te pongas mal, Maga... ¿Por qué llora? Lo que trajimos, Maga... Hace poco que enviore... Ah... Y bueno... Estoy muy sorry... Acá... Acá Lili... Lili me acompaña y me trajo... No, bueno, pero no llores más, tranquila... Bueno, vamos a tratar... Yo también, Lili... Bueno... No se... No se hace acordar a mi Maga... No, Maga, no acordar de esto... A ver... Basta... Sí, ¿qué vinieron a hacer? Vinieron a presentar cosas de Change... A cambiar el mundo... A cambiar el mundo... Son muy tecnológicas ustedes... Yo tengo Telegram... Telegram... Bien... Tenemos Telegram acá en el programa... Te puedo mandar un Telegram... Sí, mandanos un Telegram si querés... Bueno, Maga... ¿Sabés qué, Maga? Sí... Reenviale lo que te mandé yo... ¿Cuál era el Telegram? Que era lo de Change.org... Que íbamos a traer hoy... Para que toda la radio universidad... Y todos los estudiantes de la universidad... Sepan cómo cambiar el mundo en serio... Porque en la universidad... Sí... Entonces nosotras estamos... Nos juntamos... Lili... Este en el Telegram... ¿Dónde se juntan? Están en un barrio acá en la ciudad de Rosario... Maga... Tócalo con el dedo... ¿Cómo trabajan con las iniciativas de Change ustedes? Nosotras nos reunimos... Estamos armando un grupo... Radio... Jugamos a la Loba... Alejala un poco a Maga... Porque está como una loca diciendo... Jugamos a la Loba... Y buscamos... En Change.org... Que me dijeron que se dice así... Y yo pronuncio bien en inglés... Porque yo estudié inglés... Perfecto... Y porque mi sobrina... Es docente de inglés... Ajá... Bien... De primarios... A partir de... ¿Cómo se encontraron con estas iniciativas de Change... Y se dieron cuenta que realmente pueden cambiar el mundo... Desde el barrio? Estábamos buscando... En realidad... Estábamos buscando... Otras cosas... Y... Y... No me acuerdo... Creo que el tema... Change... Change... Se dice... Lili... Si... Bueno... Para... No importa... Pero Maga está un poquito perdida... Maga está un poquito perdida... Lo que pasó fue lo siguiente... Levantaron la novela del 13... Que se llama Saras y Kumud... Ah... Sí... Levantaron... Y a mí me llegó una solicitud de firmar... A nosotros nos gusta... Que decía... El 13 quiere levantarnos una novela... Que vienen promocionando hace mucho tiempo... Y que se llama Saras y Kumud... Es una petición... Y dije... ¿De qué es eso? Change... ¿Qué es Change? Punto... Y ahí entraste y te informaste... Y ahí entendí que hay un montón de cosas que no sabemos... Y que nadie habla... Entrás ahí y podés firmar peticiones... Y luchar por algunas causas... Y la levantaron... Exactamente... Y la levantaron... La levantaron... Sí Maga... Eso ya pasó... Eso ya te dije que ahí perdimos... Pero podemos ganar en otras... Pero yo firmé... Lili... Por ejemplo... La que dice restaurantes... Menú infantil... No significa solamente macarrones... Hamburguesas o perritos... Ajá... Dice macarrones porque es española... Claro... La petición... Nosotros firmamos de todo el mundo... Claro... Pueden firmar de cualquier lado Maga... Porque yo le digo a Maga que hoy en día con la internet... Nuestro barrio es el mundo... Sí... Eso me dice todo el tiempo... Maga... ¿Y te llegó la última que te mandé? La del perro chocolate... Sí... ¿Ah, firmaron? Yo firmo todo... De que vos me decís que hay que firmar... Yo firmo... Pero escuchá... ¿Qué tenían que firmar del perro? No quieras que no lo... Para salvarlo... Pero se murió... El perro se murió... Pero todavía está abierta la petición para poner firmar... No le digas que no... Que no se muere... Bueno, no... Pará, calmate... Por favor, Lili... Lili, dame la pastilla... Lili, por favor... Gracias por ver el video.